Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio de Australia, porque el Gran Premio de Australia podría cambiar su sede oficial de cara a la temporada 2021 y bueno, como sabemos, correr en la pista urbana de Albert Park todavía está creando dudas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a unos meses de que la Fórmula 1 cancelara oficialmente el Gran Premio de Australia a pocas horas de que se diera aquel pistolazo de salida en el pasado mes de marzo parece que debido al impacto en Melbourne del coronavirus, el circuito urbano de Albert Park sigue corriendo el riesgo de no albergar tampoco la edición de la temporada 2021 bueno, sobre el papel y pese a que todavía no se tiene ningún borrador del calendario del año siguiente la Fórmula 1 debería tener su apertura de nuevo en la ciudad local de Melbourne aunque el primer ministro de este país, Stephen Marshall, cree que ahora mismo la situación ha pintado bastante complicada para que la máxima competición mundial del automovilismo aterrice en Albert Park bueno, por ello y a través de unas declaraciones que recoge el medio FormulaPassion.it el primer ministro del gobierno del estado local de Victoria ha hablado sobre las posibilidades que tienen para poder llevar a cabo el Gran Premio Australia de la temporada 2021 en otra pista y bueno, esto es lo que dice Ben Motorsport Park, ubicado a 100 kilómetros de la capital Adelaide es uno de los mejores circuitos del mundo bueno, y esto fue lo que dijo el mimísimo Stephen Marshall consideramos todas las opciones para llevar eventos a Australia del Sur por supuesto que tiene que ser viable comercialmente pero traer eventos de esta calidad a Australia del Sur fomenta la actividad económica es importante que mueva nuestra economía es exactamente lo que estamos buscando en este momento bueno por otra parte, el primer ministro de Australia también ha reconocido que esta posibilidad es completamente verdadera y que ya están estudiando esta opción en caso de que la ciudad australiana de Melbourne no pueda recibir a la Fórmula 1 para el año siguiente y bueno, y esto es lo que dice creo que estamos en una muy buena posición si el Gran Premio Australia en Melbourne no avisa no estamos buscando utopías pero Australia del Sur está lista y tiene una pista fantástica bueno y bueno ahora voy a responder esta pregunta que dice esta encuesta que dice ¿te gustaría que el Gran Premio Australia 2021 cambiase de sede? yo opino que sí porque ya se lleva mucho tiempo con el ya se lleva mucho tiempo con el circuito Albert Park y bueno y yo creo que sí que un 61% dijo salió mi la respuesta que yo acerté sí y bueno con esto me despido adiós camifuera chao ¡tú l'escribete! ¡tú l'escribete!